... ...un rápido recorrido entonces por este segundo nivel donde se ubica básicamente los dormitorios de los tripulantes tripulantes que a partir de ahora van a navegar los distintos ríos de la amazonía para poder brindar atenciones en salud en educación servicio financiero también estábamos apreciando un cajero automático una comunicación a larga distancia cirugías menores como cesáreas entre otros servicios y y y Vemos también el recorrido que realiza la presidenta o la jefa de vida, Carmen Macías. Estamos viendo que la Bailón, la Bailón, ha usado algo logístico para llevar de las comunidades, tiene frigorífica, tiene una cubierta muy grande para llevar carga. ¿Ya la tiene esta todavía? Sí, sí. Ya no la tiene. Esa sí no es esta absolutamente mayor inversión porque tiene los motores nuevos, los grupos nuevos. Ahí el gobierno regional te va a ayudar. Nosotros tenemos la feria agropecuaria y hacemos esto, pero alquilamos la ancha porque no se venga. ¿Y eso? ¿Está lo que sea? Ya, ya le llevamos algún desastre. Son aproximadamente unas 14 embarcaciones que se van a implementar según el presidente. presidente de la República, aunque nos precisan que son 12 los buques que van a ser implementados a través del servicio industrial de la Marina. se ubican ahora en una parte del buque, donde se puede apreciar las dimensiones del río Napo. Por supuesto, a pocos metros de la población que ha podido participar de esta importante ceremonia encabezada por el presidente de la República, Ollanta Humala. Los ministros de Estado también presentes el día de hoy en esta actividad como la ministra de Educación, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla, por supuesto las autoridades de la región de Iquitos. Cabe mencionar que este buque de la Armada Peruana Napo va a apoyar en la lucha antidrogas y contra subversivas en los ríos de la Amazonía y llegará a las comunidades ribereñas más alejadas con la finalidad de desarrollar actividades de apoyo social, como lo hemos apreciado en sus diversos servicios, así como garantizar la seguridad y presencia del Estado peruano en la región amazónica. Un buque cuya eslora es de 47 metros aproximadamente, una manga de 10 metros, un puntal de 2 metros y medio, el casco es de acero naval y una superestructura de aluminio. Vamos con la cabeza, ¿cuáles? Vamos con la cabeza, Juan Torres. aún en el interior de esta embarcación el presidente de la república y los ministros de estado algunos pobladores también que han podido ser atendidos el día de hoy atenciones que se van a replicar durante varios días y es que este buque va a recorrer los principales ríos y los más alejados de la amazonía peruana bien las personas que brindan los servicios en las diferentes áreas que hemos apreciado han pedido al presidente de la república tomarse una foto para el recuerdo el saludo final ya con los trabajadores del CIMA que se han encargado de la implementación de esta embarcación una embarcación que a partir de hoy va a brindar el servicio social como se tenía planificado serán en total 12 los buques que se van a implementar a través del CIMA y que van a llegar a los lugares más alejados de la amazonía peruana el saludo final por parte de las autoridades encabezado por el presidente de la república Ollanta Humala el presidente del consejo de ministros Juan Jiménez Mayor el presidente del congreso Víctor Isla así como los ministros de estado el ministro de defensa Pedro Cateriano la ministra de la mujer Ana Jara la ministra de educación Patricia Salas la ministra de desarrollo e inclusión social Carolina Tribeli así como la jefa de debida Carmen Macías y el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas José Cueto Acervi expectativa por parte de la población también se puede apreciar muy cerca a este muelle para la salida de la pareja presidencial quienes ya se retiran acompañado por los ministros de estado y vemos entonces ya la salida de la pareja presidencial y de los ministros que han llegado hasta el distrito de Mazán en la provincia de Mayna bien con estas imágenes damos pase a estudios centrales en la provincia de la provincia de la provincia Gracias.